La llegada al Real Madrid de Eden Hazard, que será presentado oficialmente, atrajo a una cantidad de aficionados digna de un futbolista galáctico y a más medios de comunicación de lo habitual para recibir al centrocampista belga. Poco más de una hora antes del inicio de la presentación, los aficionados del Real Madrid formaron una cola enorme que daba la vuelta al Estadio Santiago Bernabéu. Cuando quedaban 60 minutos para el inicio del acto, se abrieron las puertas y miles de aficionados entraron al campo madridista de forma ordenada y rápida. No se recuerda a tanta expectación por la presentación de un jugador del Real Madrid desde la llegada de Cristiano Ronaldo o de Ricardo Cacá, que hace casi una década atrajeron a miles de aficionados madridistas que deseaban escuchar sus primeras palabras. Hazard, el cuarto fichaje del Real Madrid para el curso que viene, es, de momento, el que más parece haber enganchado al madridismo. El exjugador del Chelsea ha llegado al club presidido por Florentino Pérez bajo la presión de ser una gran estrella. Los medios de comunicación, convocados a las 18 horas para acceder al estadio, se agolparon en una cantidad fuera de lo habitual en la puerta habilitada para acceder al acto que protagonizará el belga.